Muy buenas a todas, familia Pichanguera, yo soy Charly chicos Y bueno, como pueden ver en el título y en la miniatura El día debemos hablar del partido de ayer de Universitario de Deportes Que arrancó el centenario Bueno, la verdad, no pudimos arrancar de mejor manera Y es que íbamos a jugar, íbamos a votar en esta apertura Contra un rival difícil, un rival roba puntos Un rival que de local e incluso como visitante Era un dolor de cabeza en los últimos años Que era Carlos Manucci Y el día de ayer Universitario de Deportes Goleo 4-0 a Manucci en Trujillo La verdad, un espectáculo del equipo crema Un partido bastante correcto de absolutamente todos los jugadores Y en el que hay que analizar muchísimas cosas Porque la verdad, esta presión de Universitario me sorprendió bastante Viendo como nos costaron los partidos de pretemporada Y creo yo que hoy pudimos ver la mano de De bustos O sea, esto es, esto es lo que propone Por fin lo podemos ver Así que bueno chicos, sin nada que decir Vamos a analizar todo el partido Vamos a hablar de las jugadas destacadas Así que bueno, sin nada que decir Empecemos Pero antes de seguir con el video Te invito a que te suscribas también A mi canal secundario Charly Crema Donde subo contenido extra del mundo del fútbol Ya sean reacciones Gameplays O algún video dando mi opinión A un tema extra Así que no pierdas la oportunidad Y nos vemos por allá también El link está acá abajo En la descripción Así que bueno chicos Empezamos Empezamos Y bueno Universitario de Deportes pasa la primera prueba El debut en el centenario Y bueno Con todo lo que eso conlleva Contra un equipo como Manucci Que venía de robarnos puntos Bastante, bastante veces En los últimos años Y también con lo que significa Jugar en Trujillo Pues en estas instancias En esta época del año Donde el sol Es totalmente Sofocante Y aquí Podemos ver O sea Vimos claramente Todo el trabajo que ha estado haciendo Universitario de Deportes En la pretemporada Incluso yo se los decía En los partidos Este En los partidos de pretemporada La gente se estaba alarmando Por prácticamente Partidos amistosos Y yo decía Bueno pues Es El equipo tiene que Coger ritmo Estábamos haciendo Bueno yo había visto Un trabajo físico Espectacular Un trabajo físico La verdad muy muy bueno Por parte de Bustos Que venía preparándose Todo el mes de enero Y que pues por eso A lo mejor No arrancamos de mejor manera Los amistosos Pero El día de ayer Pudimos ver A un Universitario de Deportes Sofocante en la defensa Presionaba Cuando tenía que presionar Todos los jugadores Cuidaban sus espacios Corrían Más que nada Los extremos Polo Cabanillas Como ya sabemos Flores y Dorregaray Bien también Así que bueno Vamos a empezar ya Con lo que fue el partido Y bueno Por la primera ficha Del torneo de apertura Universitario de Deportes Tuvo un debut soñado El elenco merengue Golió 4-0 A Carlos Manucci En el estadio Manciche Para sumar sus primeros Tres puntos En el campeonato El partido empezó A pintarse De crema Rápidamente Apenas a los dos minutos Miguez de Rivo A Edson Flores En el área Y el árbitro Cobro penal A favor De la U Y bueno Dorregaray tomó el balón Algo creo yo Que fue bastante Bastante bueno Ya que Obviamente Estamos hablando Que Dorregaray Es nuestro 9 de área Y obviamente Un 9 de área Como lo es Dorregaray Tiene que marcar goles Sea como sea Tiene que marcar goles Para que empiece A coger confianza Porque un jugador Como Dorregaray Tiene la confianza Y se va a marcar 15 goles O más En el año Las cosas como son Así que bueno Muy bien Que Dorregaray Haya pateado el penal Y bueno Lo ejecutó bastante Bastante bien Aunque el arquero Adivinó el lado Por donde iba a ir Pero bueno Marcó el primer gol Del encuentro Y bueno pues La verdad También El suyo Con la camiseta merengue Ya que no se había estrenado En ninguno de los 3 amistosos Que tuvimos Pero bueno Luego los 39 Edison Flores Fue habilitado Por un pase espectacular De Jairo Concha Y es que Esto es lo que necesitábamos Esto es lo que necesitábamos Un jugador Que rompe líneas Un jugador Que filtre Esta clase de balones Y ese es Jairo Concha Que pases son De Jairo Concha Para Edison Flores Y bueno Cuando Edison Flores Está en el área Ustedes ya saben Pasan cosas Y ante la salida De Heredia Un arquero De los menos goleados En la temporada pasada Pues le dio la vaselina Tiró el balón Por encima Del portero Para anotar el segundo Y mandar el duelo Al descanso Con doble ventaja Y la verdad Que les podía decir A mi Yo Quería que el necesario No deje de apretar Porque la verdad Es que Aunque íbamos 2 a 0 El partido En el primer tiempo Se nos complicaba En algunas instancias Más que nada En la profundidad Es cierto Que tocábamos bien La pelota Distribuimos la pelota Pero no sabíamos Cómo llevarla Mucho más adelante Eso sí La toma de decisiones Eso es algo Que hemos mejorado Bastante Eso es algo La verdad Que en lo que Me alegra Había bastante De este Universitario De deportes Y bueno En el complemento Manucci Perdió la claridad Que había mostrado En la primera mitad La verdad Y Universitario De deportes Aprovechó los errores En defensa A los A los 67 Polo Desbordó por la derecha Amagó Amagó para adentro Y sacó Un zurdazo Tremendo Un golazo De Edison Flores Tras un pase De No Un golazo De Andy Polo Tras asistencia De Edison Flores Y la verdad Andy Polo Con esa pierna Izquierda Que yo Lo había dicho Miles de veces Que no le serviría Ni para tomar el bus Marca un golazo Espectacular Y espero que Andy Polo Se anime Muchísimo más A pegarle al arco En esta temporada Porque es un jugador Para la liga peruana Es El extremo ideal Porque se desborda A quien tú quieras En el torneo local Ya me puedes hablar En la selección En la Copa Sudamericana En la Copa Libertadores Ya Ese es otro tema Acá En la Liga 1 Andy Polo Es Top 3 Mejores Extremos Con no decirte El mejor De la temporada pasada En tanto en números Porque ni Brian Reina Ni Kevin Serna Tuvieron los números De Andy Polo Así que bueno Y bueno La verdad Un golazo De Andy Polo Que esperemos Que agarre confianza Para que le siga Bueno pues Para que encuentre Más que nada Ese gol Que tanto le ha estado faltando Así que bueno Con el control absoluto Del partido La U Seguía atacando Y buscando El arco contrario Antes del ingreso De Andy Polo Entro Porto Carrero Por Cabanillas Y Cristopher González Por Martín Pérez Que fue muy Partícipe En el tercer gol De Andy Polo Y Porto Carrero Que la verdad Tuvo un ingreso Bastante Bastante bueno Donde se animo Por el lado izquierdo Ya lo había dicho Cuando lo presentaron Por Twitter Y por un video Que subí por aquí Que Porto Carrero Es un jugador Que se anima Bastante a ir adelante Pero que en los últimos En los últimos cuartos Tenía que mejorar La toma de decisiones Pero que Es un jugador Que le gusta Bastante subir Atreverse Y eso es algo Que lo vimos En el partido De ayer El cuarto gol La mitad Es obra de él Y bueno La otra mitad Por error de Heredia Y es que Porto Carrero En el cuarto gol Es el que se come A todos por esa banda Y bueno Pues mete El pase Para Edison Flores Que tras el grupo De Heredia Manda el centro Para el gol Más fácil De toda la carrera De Calcaterra Que lo pudo Liquidar Y bueno Ya cumplí el cuarto Y bueno Un gol Que le viene Bastante Bastante bien A Calcaterra Que había salido Por Jairo Concha Hace A los dos minutos Y bueno Calcaterra Creo yo que le viene Bastante bien También este gol Porque es un jugador Que es cierto No te va a dar Lo de Jairo Concha No te va a dar Mucho menos Lo de Piero Quispe Ya no tiene El físico de antes Pero es un jugador Con bastante jerarquía Y con mucha experiencia Que obviamente Nos puede servir Bastante para esta temporada Y que esperemos Que le vaya mejor Que en la temporada Regular del año pasado Ya después de eso Entró Jurel Celi Por Dorre Garay Christopher Olivares Por Edison Flores Y Christopher Olivares Las pocas que tuvo La verdad que Me pareció bastante bien Creo que le anularon Una muy buena jugada Por offside Pero sin mucho más Y de acá Universitario Deportes Pues quiso Protegerse en bloque Ya no buscaron el quinto Empezamos a defendernos Manucci tampoco es que Haya Nos haya apretado Y la verdad que Los últimos 10 minutos Fueron bastante Tranquilos Donde los cremas Más que nada Esperaron al pitazo Final del árbitro Y bueno Que hablar de este partido La verdad Un partido bastante Bastante bueno De universitario Como ya había dicho Donde Mejoramos muchísimo Más en profundidad Aprovechamos la expulsión Del jugador De Matías Zúcar En el primer tiempo Bueno pues En el inicio del segundo tiempo Que nos ayudó bastante También a nosotros Para Mejorar lo que habíamos hecho En el primer En el primer tiempo Porque en el primer tiempo Como ya me había dicho Nos faltaba bastante La profundidad Algo que Ya En En los últimos minutos Supimos aprovechar Para meter los últimos Dos goles Estamos hablando de que Fue un partido Bastante bastante bueno De casi todos Manucci no tuvo Casi opciones Y bueno Tanto Di Benedetto Riveros Y Corzo Bastante Bastante bien Ureña Pues es Ureña Recuperando balones Bastante 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 Autoritario Poniendo a este Su autoridad En su En su zona del campo Cabani Y en Dipolo Bien Aunque creo que Cabani es algo Desentonado Pero igual Igual No le puedo reprochar nada Porque defendió De manera Buena su banda Al igual que Andy Polo Apoyando siempre Aldo Corzo Y pues con el goleso Que se mandó Después en el medio campo Martín Pérez Guedes Te podría decir que fue Un poco de lo más bajo Pero igual creo yo Que el trabajo que tuvo Discreto Pero bueno Jairo Concha De los mejores del partido Me gusta bastante Me gusta bastante este perfil De jugador Creo yo que hemos encontrado No quiero decir el reemplazo Pero el relevo ideal Para Piero Quispe Es un juego que no es para la profundidad Que te puede cambiar de ritmo Que se puede llevar a uno O dos jugadores Y soltarte el balón La precisión Es algo que mejoramos Un 200% Con respecto a la pretemporada Los partidos de pretemporada La precisión La toma de decisiones Es algo que No me voy a cansar de decir Que hemos hecho bien En este partido Y bueno Los dos delanteros Los dos marcaron los goles Tanto Edison Flores Como Dorregaray Y bueno Creo que también Con los que ingresaron Bastante bastante bien Pero bueno Antes de acabar con el video Quería dedicarle Unos segundos A Luis El Pana Tejada Así es El pana de Meño Que El día de ayer Pues se comunicó Su adiós Así es Falleció A los 41 años Y bueno La verdad Una Una noticia bastante triste La verdad Como olvidar A ese Pana Tejada En el año 2017 Que se marcó 20 goles En ese año Con la camiseta crema Y bueno Donde defendió De gran manera Cada equipo Por el que pasó En el fútbol peruano Con la César Vallejo Con Juan Aurich Con Sport Boys Y bueno Pues también con el Piratas Así que bueno Mandarle Desde acá Un sentido pésame A todos sus familiares Y bueno Siempre recordando Que el Pana Tejada Hizo lo que Lo que le gustaba Jugó El fútbol Con Toda la pasión Que él sentía Hasta El último momento De su vida Así que bueno chicos Así que bueno chicos La verdad Partido que ilusiona Donde creo yo que Bustos Se va ganando La confianza De la hinchada Pero No hay que bajar Los brazos Esto es Más que nada Los jugadores Tienen que demostrar Que esto No es algo Del partido de inicio Y ya Tenemos que seguir así Todos los partidos Porque estamos En el año Más importante En la historia De universitario De deportes Tenemos que entrar Con esta actitud Y con este juego Cada partido Así que bueno Como dije chicos Ya de acá Tenemos que esperar Hasta febrero El 3 de febrero Que vamos a tener Que recibir A Grau En Pues en el monumental Y después Se viene el clásico Así que bueno chicos Sin más que decir Conmigo será Hasta la próxima Y dale U Toda la vida